Si Gregorio estaba detrás, ahora está aplastado por la máquina ¿Gregorio? ¡Me has salvado! Lo sabéis que lo sabía, se veía venir Se veía venir desde el principio que no iba a ser Gregorio ¿Pero quién es? ¿Me da igual aquí? No eres Gregory ¿Quién eres? Venga, un foco, un poco de luz Soy Gregory ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¡Eh! ¿Pero cómo sigue viva Roxy? Pero era enorme el bicho ese Era altísimo Pobre Roxy, se sacrifica por nosotros Ferencias ¡Oh! ¡Qué guapo! Dios, ¿pero qué es esa cosa? A correr ¡Ay! ¡Que no tengo linterna! Bueno, suerte de que hay luces Es que quiero girarme para verle la cara ¡Ay! Está justo detrás de ti ¡Ya lo sé! ¡Si no tengo esta vida! A tomar vientos ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Ve a por ti! ¡Ay! ¡Ven mieux! ¡Gracias! ¡Ve a por ti! ¡Caramba! ¡Grecoruy! ¡Ay...! ¡Ay! ¡Mi... ¡ consideración! ¡Grecoruy! ¿Qué sea? ¿Tu no.. ¡Sobreo! No, no, quiero ir a pescar No me podía ir a ir sin el Jump Scare, chavales Quería, lo quería, lo quería No, no Es Mimic Estaba imitándolo todo el tiempo Al niño Roxy, ¿ahora me protege? Se ha encargado de Roxy y ahora viene a por mí Vale, pero... ¿Quién va a ver el Jump Scare también? A la derecha y a la izquierda que hay Espera, mátame, mátame Supongo que... ¿Quién está fingiendo a ser Gregory? ¿Quién estás? Es Mimic Es Mimic que puede imitar a cualquiera Dios Roxy sigue viva No se ha salvado Mira Mimic, chicos No, tío Es Mimic No, tío No, tío No, tío Yo soy Gregory Sí, es Gregory Sí, es Gregory Get out of here Run No, 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 no No, 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 no Me voy a poner esta canción Roxy ¿A dónde? ¿A dónde corro, petejo? Si no veo nada Ok, ya veo Roxy, salame Dios, que aquí no se ve un culo Yo igual con la máscara veo más Me has salvado Me has salvado ¿Gregory? Soy Gregory Sí Mis narices Y me tira el intercomunicador No eres Gregory ¿Qué eres? Soy Gregory Uf, es grande Soy Gregory Mira, Roxy me salva A pesar de que la hemos traicionado Casi me oyes Es que no No me podía mover What the fuck Hola Corre No, pensaba quedarme a charlar Si me giro por aquí ¿Le veo? Shup Gregory Uh, lo maté a Gregory Lo maté yo al final Con la máquina Oh no ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? No No eres Gregory ¿Qué eres? ¿Qué es eso? Roxy está viva Me salvó Roxy Me salvó Roxy De esa cosa Era como un endoesqueleto ¿No? Las instrucciones No No ¿Qué rayos? Pensé que me iba a sacar El final malo Y que me iba a matar Pero creo que no ¿A la derecha? A ver Callaos Es un segundo Ahora Estaba caro Sí Y yo soy Manuela Carmena You're not Gregory What are you? Oh shit I'm Gregory Roxy Get out of here Run Estaba muerta Roxy What? Can't see Can you hear me? Gregory ¿Es that really you? ¿Y las instrucciones De que? Hostias Vale Buena instrucción Gracias Gregory Por la ayuda ¿Derecha? ¿Derecha? De Mimic Madre de Dios Es The Mimic Era obvio Roxy nos ha salvado The Mimic Es él Así se quita el cemento Va a ser un animatrónico Tu Va a ser un animatrónico Soy Gregory No eres Gregory ¿Qué eres? Hostia Sigue viva Hostia Chaval No entiendo Tremendo engaño Nos ha hecho Descansa 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 Demonic Tremendo engaño De Dumbo A Qu Rest Descansa